No hay gris porque no tiene pies, o no tiene ganas, o no tiene parejas A todos nos gusta el club, que es explosión atómica de amor Un corazón que lleva en su interior, tanta pasión que entonces hace club ¡Mucho me gusta la melodía, mi familia! Si un hombre le hace block a una mujer, mujer, el dueño agradecer de su querer Me puede hacer llorar, reír, cantar, y todo con el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!